Que ejecute algo que tiene que ejecutar, pues, ¿no?, oportunamente. No es posible que se dilate mucho el tiempo, ¿no? Ellos tienen la autoridad, la potestad de determinar ya en el momento preciso. Hay ya declaraciones hechas incluso por el mismo, un auto-cultamiento, ¿no?, por parte responsable de este incidente. Lo que exigimos es que se encamine ya de una vez, o sea, se determine ya de una vez la sanción definitiva de este delincuente. Hay que reconocer también un poco la responsabilidad también de los familiares, que todavía no habrían permitido la necropsia de ley, que eso es muy importante, fundamental, para determinar exactamente sobre la responsabilidad del crimen de este sujeto. Sí, bueno, aquí podemos observar dos panoramas, ¿no? Uno, hubo la confesión ya del agresor, ¿no? Creo que eso puede ser un elemento ya suficiente para ver determinado. Incluso hay declaraciones también de los mismos testigos. Sin embargo, la necropsia también es otro de los caminos y una responsabilidad de los familiares. Yo particularmente diría que si ya tienen argumentos sustentatorios suficientes, encaminen ya, pues, este proceso. Debe haber una exhumación del cadáver. En todo caso, si es necesario, podría ser, podría ser. ¿Cómo era este niño estudiante del colegio industrial? El estudiante ha estado con buenos calificativos, ¿no? Si bien hablamos de que era muy laborioso, incluso nos cuentan que él hacía estos trabajos extras como parte de sus hábitos formados en casa, ¿no? Y entonces, este niño era un niño muy destacado, muy querido por sus compañeros, y que toda la sección, todos sus compañeros están sintiendo su ausencia. ¿Cursaba en aquel grado, profesor? En el segundo grado, en el segundo grado estudiante.